En el primer día de campaña electoral rumbo al proceso para elegir a 21 diputados federales aseguraron que caminarán el distrito y harán propuestas novedosas para convencer a los ciudadanos de salir a votar. Los candidatos del distrito de Jalapa, Rural y Urbano coincidieron en señalar que se enfrentarán a un electorado apático y al hartazgo político de candidatos y partidos. La política y los políticos están muy desprestigiados. ¿Por qué? Porque no hemos respondido al pueblo. El pueblo ya se hartó, está cansado, como dijo aquel funcionario. Está cansado. ¿Por qué? Porque gobiernos vienen, gobiernos van, diputados vienen, diputadas van y la situación empeora. Aquí no hay mejoría. Y el desprestigio que tienen los diputados es muy claro porque también se han alejado de ellos, de nuestra militancia, de nuestras bases y porque ven que están decidiendo allá las cosas de manera cupular, bajo líneas específicas. ¿Cómo podemos combatir la apatía de la ciudadanía? Que es muy justa. El reclamo de la ciudadanía que ya no creen los políticos, que ya no creen la política, pues en la medida en que nosotros empecemos a trabajar con generando ideas, siendo propositivos con la ciudadanía, que los medios de comunicación inviten a salir a votar porque parece increíble que algunos medios por ahí digan, no, es que la gente no tiene ganas. No, la gente sí tiene ganas. O sea, hay algunos medios que informan ello porque yo creo que están induciendo para que algunos partidos que tienen un voto duro nada más salgan a votar ellos. Los candidatos también pidieron al Instituto Nacional Electoral un piso parejo y parcialidad en esta contienda electoral. No voy a permitir que el INI se tuerza. Vamos a respetar la ley, vamos a respetarlos a los funcionarios del INI, pero queremos transparencia. Le exigimos ese derecho de la transparencia. Como autoridad, que no flexibilice ante partidos que se han adelantado a los tiempos electorales, caso del verde ecologista que ha violentado toda la norma y es para que se le quitara la oportunidad de participar. Ojalá que realmente hagan una efectiva fiscalización a todos y cada uno de los que vamos a competir porque vemos el despilfarro por todos lados y estamos seguros que en esa elección no va a ser la excepción. A pesar de que hay algunos personajes que ya han figurado, la verdad que hay mucha experiencia en ello. Yo pido piso parejo o que la contienda se libre en un buen término y yo estoy totalmente confiado en este instituto. En la campaña, los candidatos prometieron no enfrascarse en el desgaste ni en el golpeteo político, pues el electorado quiere campañas de propuestas. Esta contienda previa limpia, no la esperamos limpia, sin embargo, vamos a defender este proyecto, este proceso en el marco de la ley y con toda la fuerza social. Que no nos metamos al desgaste del golpeteo y que se respete la voluntad de las personas porque es la única manera que el Puy puede ganar a través del sistema tradicional de la trampa, de la amarrullería, de relleno de urnas antes, de actas hechas antes de los comicios. La ciudad está cansada de todo ese tipo de cosas, ¿no? Toda semana tras semana hay escáneros políticos de estos actores que más allá de venir a dar propuestas y resultados, vienen a dar conflictos y dolores de cabeza para la ciudadanía. Espero que mis contrincantes sean eso, mis contrincantes, es natural que se caliente un poquito esta fiesta, pero más allá no creo que haya más porque conozco a todos y cada uno de ellos, aunque no de cerca, pero si los conozco me parecen buenas personas y yo creo que al menos por mi parte estará limpia de ellos. Vamos a luchar con todo para que los electores salgan a votar.